En efecto, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate al Corazón Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal han efectuado hoy en horas de la tarde un allanamiento de morada en la vivienda del señor Marco Borán relacionado a las investigaciones de INVES y que tienen que ver con el decomiso de algunos indicios relacionados al caso que pudiesen ser relevantes para el caso, entre ellos USBs, laptops, computadoras, dispositivos electrónicos que pudiesen almacenar alguna información y que sea un insumo para el caso Este allanamiento ha sido autorizado por el juez con jurisdicción nacional en materia de corrupción y el mismo se ha efectuado por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y donde también se están participando fiscales para la transparencia y combate a la corrupción pública en la Regencial Vía del Molino en esta capital